Condicionar, primeramente, que denuncie el señor ministro de Obras Públicas, porque ha querido desvirtuar esta unidad del transporte boliviano, reuniéndose con una pequeña parte que es la cooperativa de FENCOTRANS, que no viajan al exterior, porque no hablan con los verdaderos transportistas que estamos día a día queriendo que nos atienda nuestro presidente. El señor presidente tiene las formas y la fórmula para parar este movimiento. Puede preparar una carta de invitación esta tarde o mañana y hacernos llegar y nosotros, al tener esa carta de invitación, vamos a esperar el día que llegue. Pero si no se pronuncia, no dice nada, estamos nosotros obligados. Esto no es pedido de Domingos Damos, tampoco del señor Héctor Mercado. Esto es un pedido de las bases que están detrás de nosotros. El lunes vamos a consensuar. Hay compañeros que están en Hilo, en Perú. Ellos han determinado bloquear las fronteras. En Arica lo mismo, en Argentina lo mismo. Por eso quiero decir, nosotros estamos abiertos al diálogo. El señor presidente, con una nota de invitación a una reunión, esto lo puede parar. Caso contrario, van a ir nomás las movilizaciones. Nosotros vamos a...